Música Surca la mar buscando donde esta Eterno horizonte dime a donde va La luz que a mi alma guiará Camino al completo despertar Despobo de todo lo que ata Robando tesoros a lo pirata Mi anhelo en lo eterno vivo esta Aunque necesite reconfirmar Mi fugaz existencia en cada palabra La música es magia, habrá cadabra Las nubes se abren, la luna canta Los amantes desatan la poesía El amor es un tal cupido que los guía a energía Que crea y que cristaliza Verdades fugaces que simbolizan El grado siguiente encadenado El cambio es aquí y ahora Ten sumo cuidado Podría narrarte cuando desesperado Me encuentro encerrado entre límites Sería un absurdo teniendo presente La fuente de todo este caos Explica melódicamente lo que significa Estar vivo y consciente O es que es un símbolo más Al cual sentirlo todo de colores Mi vida se basa en pregunta y respuesta El camino y su ciencia palpa la certeza Quizá tan solo sea una cruel ilusión Al final de todo no haya nada Mas no me detiene tanta oscuridad El vacío se predispuso pa' crear Quizá como un medusa gigante En el fondo brillarán destellos del mismo despojo Baila, 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 bella dualidad Tus movimientos mantendrán Flujo constante de la energía universal Versatilidad al expresar Reflejo exacto que pasará Desapercibido y se posará En aquel subconsciente que desencadena La suerte del individuo Palabras vienen y palabras van ¿De qué sirven de estas humillar? Sin ninguna servirá para drenar Putrefacta gangrena llevada en el hombro de la humanidad El cambio es lo único eterno en el valle de lo fugaz Mas cada causa tiene su desencadenamiento espiral Yo